Buenas noches, Bolívar entrenó hoy por la tarde en el estadio de Villa Ingenio en el Alto. Allí jugará contra Always Ready el sábado por la fecha 20. Hay gran expectativa por este partido. La academia tuvo sesión de entrenamiento en el estadio municipal de Villa Ingenio. A puertas cerradas a la prensa, Vigeván y compañía pretende adaptarse mejor al césped sintético para sacar un buen resultado ante Always Ready. Va a ser un gran partido y en la cabeza nuestra y en la de todos no cabe nada más que ganar. En las afueras del escenario deportivo, gran expectativa de los aficionados de la ciudad del Alto que hicieron largas filas para comprar su entrada. Se espera un lleno completo este sábado. Así un partidazo va a ser, ojalá que ganemos. A Bolívar, sí, esperando que gane el día de sábado. Sí, es un partido lindo que va a jugar y espero que gane Bolívar. Sí, espero que gane porque todo el Alto le apoya porque es un equipo del Alto.